vamos a hacer esta increíble receta con dos plátanos verdes y cebolla es increíblemente deliciosa lo vamos a rayar por el lado grueso del rallador no te puedes perder esta receta te invito a que me acompañes a hacerla porque te va a sorprender el resultado si quieres hacer algo difícil salir de la monotonía de la cocina con esta receta lo conseguirás bueno vamos entonces a quitarle la concha al plátano yo acostumbro a hacerle así como pueden observar en el vídeo por ambos lados y va a salir súper fácil la concha miren qué fácil sale la concha y vamos a quitarle algunas cositas verdes que le hayan quedado de resto a nuestro plátano verde pueden utilizar plátano verde o plátano pintón realmente no encuentro una diferencia igual queda súper delicioso lo que es que el plátano verde te va a quedar más crujiente la receta y con el plátano maduro perdón un maduro no pintón te va a quedar igual de deliciosa pero no tan crujiente bueno de esta manera tenemos que también picar el otro plátano y después por el lado grueso del rayo vamos a empezar a rayar nuestro plátano si me estás viendo en esta parte del vídeo dime de dónde me estás viendo házmelo saber en los comentarios de este vídeo y yo estaré atenta de mandarte un saludo muy especial en mi próximo vídeo a continuación van a aparecer unos mensajes en la pantalla donde saludo a mis seguidores los que siempre me están escribiendo en los vídeos y en diciéndome de dónde me están viendo muchísimas gracias por todo su apoyo a todas aquellas personas de facebook de youtube y de tick tock muchísimas gracias por todo su apoyo ahora lo que vamos a hacer es que por el lado más fino del rayo vamos a rayar nuestra cebolla esta receta es increíble es fácil de hacer es económica y pueden sorprender a toda su familia haciéndola y acompañándola con una salsa de ajo o con una salsa de tocineta la cual le voy a dejar los lindas de esas recetas en la descripción de este vídeo es súper deliciosa vamos a añadir vamos a condimentar con pimienta con un poquito de sal y vamos a añadir un huevo recuerden que la sal ya es al gusto sin embargo en la descripción de este vídeo estarán las cantidades específicas que estamos utilizando para realizar esta receta yo voy a añadir un poquito de cebollín y vamos a añadir queso mozzarella ustedes pueden añadir el queso de su preferencia y el cebollín lo pueden cambiar por perejil ya ustedes lo adaptan a su manera a la receta recuerden que siempre les digo en todas mis recetas que yo les doy la idea y ustedes le colocan su toque vamos a unir todos los ingredientes muy bien que queden bien unidos el huevo el queso la pimienta la condimentación todo que quede bien unido y con las manos muy limpias vamos a empezar a armar bolitas las cuales no son ni muy grandes ni muy pequeñas después que tengamos ya nuestras bolitas armadas vamos a tomar un sartén y vamos a calentar primero el aceite donde se van a cocinar estas croquetas de plátano verde que son súper deliciosas incluso pueden cambiar el plátano por papa también quedan súper deliciosas de igual manera debemos rayarla si no quiere utilizar las manos puede utilizar dos cucharas pero el proceso un poco más lento y armar las bolitas es normal en la cocina utilizar las manos siempre hasta los grandes cheques la hacen sin embargo es muy recomendable que por supuesto estén muy limpia al momento de utilizar nuestras manos directamente al hacer una receta bueno entonces vamos a precalentar el aceite para que podamos freír estas deliciosas croquetas de plátano tienen que colocar suficiente aceite para que se puedan cocinar muy bien y únicamente después que esté caliente el aceite añadir nuestras croquetas para cocinarla mire como sabemos que el aceite está caliente porque cuando la colocamos empieza a hacer burbujas entonces quiere decir que el aceite ya está listo para poder cocinarla y después debemos estar muy atentos de irlas volteando poco a poco por todos los lados para que nos quede bien cocinada por afuera se va a sentir crocante y por dentro como si estuviéramos zancochando plátano verde no sé si han comido plátano verde zancochado bueno así pero alineado porque porque lo que es lo que le añadimos que es la pimienta la sal la cebolla en rama el cebollín le da un gusto exquisito yo específicamente voy a acompañar estas croquetas de plátano con una salsa de ajo con tocineta que he preparado y les dejo el link en la descripción de este vídeo por si ustedes también lo quieren hacer miren qué fácil es preparar una receta diferente en la cocina y sorprender a sus invitados a sus familiares y compartir un momento lindo en familia espero que te esté gustando tanto esta receta como a mí si es así te invito a que te suscribas viva le deja la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de esta y muchas más recetas que estaré preparando para ti aquí ya tenemos esta presentación de nuestras deliciosas croquetas miren qué hermosa se ven las croquetas hasta en el plato y de sabor están increíbles así que acompáñame a probarla bueno vamos entonces a agarrar una croqueta y llegó el momento más delicioso de la receta que es probarla esta salsa de ajo y tocineta la cual he preparado con anterioridad miren qué deliciosa está súper deliciosa chau chau